La enseñanza es un poco más difícil para medir el progreso de la enseñanza. Pero la enseñanza, en la vista del Partido Democrático, es el ministerio más importante de tu ministerio, de tu país, alrededor del mundo aquí, si quieres garantizar la sostenibilidad de cualquier otro ministerio. Si el pueblo no te educó, si el pueblo no te especializó, si el pueblo no te hagan la oportunidad para subir su nivel de conocimiento, ¿qué es lo que te esperan? En el Departamento hay un caos, corrupción, fraude, home coping. Para nosotros es un honor. El ministerio aquí está en nosotros. Si queremos que sea más importante para invertir en el futuro de nuestro país, y eso es lo que nos hagan en el nivel de conocimiento, entonces eso es lo que refleja en nuestro otro ministerio. Ahora, de facto, el país de Aruba va de 2-3% de hobby overs, y de way overs, para at least 7-10% de lo que hay en el futuro. Pero es una meta de Partido Red Democrático y es de manera que nuestro propio ministerio aquí. Entre otros, también es importante para nosotros, para que nos haya más educadores locales en nuestra escuela. Es un fenómeno de tres, educadores de Holanda, después de un o dos años, que nos hagan el gasto en nuestro país, sin que nos conocemos nuestro sistema, es una variedad de lengua que nos hagan en la isla aquí, es una variedad de cultura. Nosotros queremos que sea mejor persona, llamar para subir el nivel de educación, que nos hagan en el mismo nivel, nos hagan en la isla, en la isla que nos hagan en la isla, que nos hagan en la isla, y conocer la nacionalidad diferente, y nos hagan en el costumbre. Después, en el Tíbet, nos hagan invertir en crear más docente, en la isla para que nos hagan. Nosotros tenemos varios planes de nivel de educación, porque más adelante, nos hagan más adelante, pero para volver a ir a la isla, para nosotros es un honor de tener el Ministerio de nuestra visita, el Ministerio de nuestro Ministerio, que garantizar que el país aquí, de facto, pueda sostenerse más arriba a nuestro nivel. Y nosotros hacemos gracias por nuestro Ministerio aquí.